...Hernández, diez caminero que jugó en Colo-Colo, ya recibió el llamado de azul a azul y ahora comienza las negociaciones. Claro que su equipo, el Juniors de Barranquilla, no está dispuesto a venderlo. Ok, el equipo de sensación después del receso es el Audax Italiano, el católico ha sumado, y ha sumado mucho, tanto así que ya está entreverado por el título junto a Colo-Colo en la Universidad de Chile. Le ganó por un acero a Palestino, un cuadro que funciona sólido, que tiene muchos extranjeros en su plantilla y que está haciendo contundente lo que le faltaba.